El día de hoy han llegado gran cantidad de padres de familias de la Asociación de Padres del Colegio Mariscal Castilla quienes han venido a protestar por esta situación de que se paralizaría la obra. Buenos días, el día de hoy van a ingresar ya a esta reunión, ¿qué es lo que están solicitando los padres? Francamente queremos ya de una vez la solución ya que este gobierno la verdad nos está meciendo en este sentido de esta paralización de obras. Estos señores desde el mes de enero nos comunicaron que esta obra no se iba a paralizar, pero sin embargo vemos la inercia de que este gobernador que no nos quiere realizar la obra. Estamos cansados a que nos estén citando y citando y están haciendo este tipo de plantones. No debemos de ser burlados por este gobernador. ¿Están ustedes muy molestos con el accionar de obras? Realmente incomoda el malestar mayormente de los educadores y de los estudiantes ya que si ustedes visitan las instalaciones de nuestro colegio que hace 45 años fueron construidos, seguimos manteniendo ese colegio en un estado deplorable. Hemos escuchado entonces los representantes, ya están al ingreso, vemos que ya van ingresando de a uno los principales representantes. Han llegado también personal de la Policía Nacional del Perú para evitar en todo caso que se pueda ocasionar algún tipo de desorden. ¿Están presentando su documentación correspondiente? Mire, el gobernador nos ha firmado un documento de compromiso que los 35 millones de soles para el 2021 está garantizado. Otro del punto es que en el mes de febrero, el 15 de febrero, para ser más exactos, nos estará entregando el plan de contingencia ya listo para que puedan iniciar el año escolar, si Dios lo quiere, en el mes de marzo los alumnos las clases presenciadas. Aparte de esto, nos están diciéndonos que luego de esto se inicia recién la obra en sí del mejoramiento del Colegio Mariscal Castilla. Cosa de que la verdad no lo creo y quiero pecar de negatividad. ¿Por qué? Porque muchas cosas aguanta un papel, muchas cosas podemos decir y el viento se lo lleva. Esperemos pues que así sea y si no, nos verá acá el gobernador, se molestó por unas cuantas padres de familia que cité, se molestó por eso, pero espero no se moleste cuando vengan alumnos, padres de familia, profesores, excastillistas, todo el pueblo de Huancayo, son padres de familia, alumnos que vienen y que nuestra institución los alberga. Somos más de 4.500 padres de familia que espero que nos apoyen en todo lo que se pueda hacer para que nuestra obra quede el 2022 bien puesta para que puedan usar nuestros hijos. Eso es lo único que yo quiero. ¿Con cuánto de presupuestos se ha comprometido el gobernador regional para la obra? Mire, la obra del 2021 está de 35 millones de soles, cosa que los otros 20 millones de soles que él ha agarrado para la cuestión sanitaria del COVID, que hasta el momento, según él, el gobierno central no le está devolviendo lo que él ha gastado. Porque ningún gobierno regional, según él, ha tomado así dinero, pero él sí ha tomado porque a los demás ha apoyado, pero a él no. Entonces tuvo que agarrar el dinero del colegio de la obra. Esa es la explicación que se le ha detallado. Esa es la explicación que nos ha detallado que realmente esto amerita una denuncia, a una denuncia a la Fiscalía como malversación de fondos. Porque bien claro dice en una ley que ningún fondo destinado a una institución pública o algo público, no se debe, es intangible. O sea, no puedes agarrar, prestarte y ¿cuándo lo vas a devolver? Y si no le devuelve, ¿cómo hacemos? Entonces a esto nosotros esperamos que vea sus funcionarios cómo van a hacer, porque realmente lo que hace acá... Han sido las palabras de la presidenta. Nosotros, como lo hemos manifestado, ya se van retirando de las instalaciones, o ya se han retirado de las instalaciones del gobierno regional de Junín. Ellos muy afectados debido a que se ha tenido que cancelar, anular el contrato con la empresa para la construcción de la nueva infraestructura del Colegio Mariscal Castilla.